Es el Humphrey Bogart de la información, es nuestra conexión permanente con los Estados Unidos. Brillante temporada la que nos ha ofrecido Agustín Alcalá, no solo en Onda Cero, sino también aquí en la Rosa de los Vientos. El modo de vida, el método de vida norteamericano ha sido esclarecido gracias a las aportaciones de Agustín Alcalá. Y lo principal, buen amigo de hace tantos años. Así que agradecemos mucho su colaboración y vamos a desear un buen verano. ¿Qué tal Agustín? Buenas noches. Buenas noches, sí que bien nos ha acompañado el Vox durante toda esta temporada. Esperemos que sigamos oyéndonos, tenemos que encontrar quizá otra nueva sintonía, más acorde para tiempos más tranquilos de fin de semana. Pero en cualquier caso, que estamos aquí y que no lo hemos pasado muy bien los dos, ¿verdad? Sí, señor Agustín, como tantos años, que son muchos años aquí conversando sobre estos Estados Unidos de América tan raros, tan magistrales, tan brillantes. Pero, ¿verdad? Estados Unidos de América es otra cosa. Es otra cosa, ¿verdad? Sí, la verdad es que es un país que tiene tantas diferencias, es tan inmenso. Yo creo que todavía es algo que debe ser descubierto. Al fin y al cabo, todos conocemos las grandes ciudades, pero una de las cosas que a mí me impresiona más es que una vez que sales de las ciudades, encuentras terrenos donde yo estoy seguro que el hombre no ha pisado muchísimo tiempo. Bosques inmensos, lugares todavía por descubrir. Y, bueno, hay 300 millones de habitantes, pero yo creo que caben otros 300 más en todas esas zonas que todavía no están por descubrir. Es verdad, el otro día yo lo pensaba, fíjate, con los huracanes en la Florida, ¿verdad? Y en otro estado, por ejemplo, se mueren de calor, 40 muertos por el calor. Hay una biodiversidad tremenda, paisajes humanos variopintos. Llega un tailandés y al día siguiente ya se puede estar emocionando cuando dice la bandera de las barras de estrellas, ¿no? Es un país que acoge. Sí, además es inmensamente grande. Es un país en el que hay diversos climas a lo largo de todo el continente. Y luego, bueno, pues uno se marcha a Alaska o se marcha a Hawái y encuentra todavía ecosistemas completamente diferentes. La verdad es que es un país inmenso que, bueno, es demasiado joven, es una de las cosas que uno siempre puede presumir, veniendo de un país de 2.000 años de historia. Y estos, al fin y al cabo, tienen 227, creo que fue la última, o 29, que fueron los últimos que realizó Estados Unidos el 4 de julio pasado. Pues ahí están los Estados Unidos de América, la potencia germónica en estos últimos siglos, dos siglos. Y, bueno, pues lo cierto es que hemos aprendido muchas cosas contigo, pero hoy estábamos en un vilo. Agustín, eso terminó de salir, el Discovery funcionó, pero claro, se le cayó aquella pequeña pieza. ¿Qué era eso? Sí, la verdad es que la NASA sabía una cosa que yo creo que ya habíamos hecho mención en este programa. Y era que con tantos ojos, con tantas cámaras, más de 100 cámaras, en total 107 cámaras, que seguían la salida del Discovery esta mañana, está claro que iba a ser el lanzamiento más vigilado, más visto, y en el que también se iba a ver más residuos, más cosas que caían del transbordador. Y así ha sido. Hay una cámara especial que ha brindado una de las mejores imágenes durante toda la historia de los transbordadores, y ha sido la que estaba colocada en ese inmenso depósito de combustible de color naranja que acompaña al transbordador durante los aproximadamente unos 7 minutos iniciales de viaje. Y desde ahí se ha podido ver muchas cosas que antes los hombres y mujeres de la NASA no podían ver. Primero, se ha visto como una pequeña pieza de no más de aproximadamente unos 4 centímetros se ha caído. Es uno de estos mosaicos que tiene alrededor de la tripa del transbordador. Ya sabemos que la parte superior es como si fuera un avión. La tripa está cubierta como las escamas de un cocodrilo, de docenas y docenas, cientos de estos pequeños azulejos de aislante. Y uno de ellos parece que se ha caído. Se ha caído de una zona cercana al tren de aterrizaje. Esto es una especulación porque todavía evidentemente no se sabe de dónde es. La presencia de estas cámaras va a permitir que la NASA, plano por plano, segundo a segundo, pueda saber exactamente de qué lugar se ha caído esta pequeña pieza. Y luego también ha habido otra parte, otro pequeño objeto que ha caído directamente del gran tanque externo de combustible. Parece que no ha golpeado a ninguna parte vital del transbordador y que podría tratarse o bien de hielo, hay hielo incluso en Florida con estas fechas y con los tiempos que estamos corriendo en relación a la temperatura muy alta en casi todos Estados Unidos, o quizá otra de esas piezas pequeñas de aislante que tiene el depósito de combustible. Nadie sabe de qué se trata. Se van a hacer todo tipo de investigaciones al análisis de estas imágenes del vídeo, de las fotografías tomadas. Y además, cuando el transbordador llegue el jueves a la Estación Espacial Internacional, la comandante Eileen Collins va a hacer verdaderas piruetas, hasta el punto de que va a colocar el transbordador de una forma especial para que las cámaras que hay en la Estación Espacial puedan ver perfectamente toda la tripa, toda la parte inferior del transbordador, para que así se pueda descubrir si hay algún tipo de anomalía importante. Y en caso de que fuera necesario, para eso se va a practicar tres salidas al espacio para intentar cerrar cualquier cosa que se haya abierto o colocar alguna de estas losetas de aislamiento que parece que se ha roto. Por ahora, nadie está inmensamente preocupado. Habrá que saber qué es. Y hay que recordar que en otras ocasiones, cuando no había tantas cámaras, pues se lanzaban y no sucedía nada, pero lamentablemente, hace dos años y medio sucedió lo mismo, hubo una pieza que cayó que golpeó una parte vital cercana a la izquierda del transbordador y se produjo la catástrofe del Columbia. Recordemos a nuestros oyentes de Onda Ocero, de los Rosados de los Vientos, que es la misión 114, protagonizada por transbordadores, que el Discovery volvió a ser protagonista de este asunto, tuvo que asumir la difícil tarea de volver al espacio tras el desastre del Challenger y ahora lo ha hecho con ese asunto que nos comentaba Agustín, tras el hecatombe del Columbia. El lanzamiento se ha producido a las 16... 10 y 39 de la mañana aquí en Estados Unidos, en la costa este de Estados Unidos. 16 y 39 aquí en España. Las 4 y 39 de la tarde hora de la península española. Exacto. Tardará dos días en llegar a la ISS, la misión durará 12, y también vamos a decir que es la primera tripulación entrenada para efectuar reparaciones en el espacio, como nos contaba Agustín, ¿verdad? Sí, se cuentan como tal días completos, es decir, la misión para llegar a la estación son tres días, es decir, martes, miércoles, jueves. El jueves es el día en el que llega, va a estar ocho días en la estación, y luego hay un día en el que se separa de ella y empieza a prepararse la vuelta, y en el que supone el 12 días, el último día de la misión, que sería el 12, es el que la nave vuelve otra vez el día 7 de agosto a tierra. Bueno, y como curiosidad también contaremos que hoy España, de alguna manera, también estaba al lado del Discovery porque la base aérea de Zaragoza estaba preparada, por si acaso, ¿no? Por si surge alguna eventualidad, pues servir, ¿no?, para el aterrizaje. En caso de algún aterrizaje forzado, había tres bases, había tres países, tres naciones, que estaban en alerta para que el Discovery hubiera podido recibir asistencia, eran tanto Marruecos, como Francia, como España, que estaban dispuestos a disposición de la NASA para que el Discovery hubiera aterrizado de emergencia. Bueno, ¿y qué han dicho? ¿Han dicho algo ya los astronautas? ¿Han comunicado? ¿La capitana Eileen Collins ha dicho algo? La capitana Eileen Collins ha dicho que este ha sido el mejor despegue de los que ha realizado en su carrera espacial. Muy conveniente. Todo marcha bien. Unos pocos minutos después de que se realizara primero la separación de los cohetes de propulsión y luego del tanque de combustible, el Discovery ha entrado en órbita y ellos han podido quitarse los equipos que llevaban, tanto los paracaídas como los trajes esos inmersos de color naranja, retirarse los pañales, que también les acompañan durante todo el tiempo previo a la salida y comenzar a realizar las funciones previas. Lo que hacen es dar muchas vueltas porque como no tienen gravedad dentro de la nave, pues pueden dar piruetas y a ver cosas que solamente unos pocos, unos afortunados pueden realizar en su vida y ellos son uno de ellos los afortunados. Pues nuestra enhorabuena a los especialistas de la NASA, dos años y medio trabajando para que esto fuera una realidad. 1.400 millones de dólares invertidos para mejorar los sistemas de seguridad de los transbordadores y el Atlantis ya esperando, porque puede ser el siguiente en ser lanzado en septiembre, ¿no? Sí, efectivamente. El Atlantis además tiene una peculiar misión. En caso de que se hubiera producido algún problema grave y que no pudiera ser reparado en el espacio, lo que harían los siete tripulantes es meterse en la Estación Espacial Internacional y el Atlantis tendría que realizar una misión de rescate para sacarlos. Pero en este momento las cosas van bien. Se está estudiando qué son o qué es en especial esta pieza que ha caído del transbordador porque la que se ha desplazado del depósito de combustible parece que no es importante y una vez que se conozca, pues todavía se tranquilizará más a la opinión pública, sobre todo también a los familiares y a los mismos tripulantes del Discovery. Y luego, si le toca al Atlantis, el 9 de septiembre es cuando comienza la ventana para poder ser lanzado en un espacio. Hoy ha sido un buen día para la carrera espacial. Ha sido un buen día, muy buen día para la NASA. Bueno, pues eso en cuanto al espacio, en cuanto a la Tierra. Yo estoy muy preocupado, Agustín, porque este invierno vi a un vecino paseando con el perrito y ese perrito llevaba una gabardina. Digo, hombre, será un hecho anecrótico, un hecho inusual, pero bueno, pues resulta que esto es la moda ahora mismo. Sí, pues además la moda, y muy importante, no te puedes imaginar lo que los norteamericanos se gastan en sus perros, ya sea en comida, en veterinarios, pero sobre todo últimamente en todo tipo de trajes, de clases, clases de baile, clases de narración. 34.000 millones de dólares al año. 34.000 millones de dólares. Está claro que hay muchas personas para los que los animales de compañía, los perros y los gatos, aunque la mayor parte del dinero que se gasta en este momento se gasta en los perros, son mucho más que las mascotas, son seres queridos, son miembros de la familia, y sobre todo, la gente que vive fuera de las grandes ciudades, que se siente culpable porque se mete en el tren a las 6 de la mañana y regresa a las 8 de la noche a casa, y es incapaz de poder jugar con su perro porque no tiene fuerzas para hacerlo, pues se dedica a enviar a los perros a todo tipo de clases, de lugares para cuidarlos, para acompañarlos, para pasearlos, para socializarlos con otros animales y con otras personas, y eso cuesta dinero, y realmente es una gran inversión la que hacen los estadounidenses en los perros. 34.000 millones, es un dinero que realmente se encuentra entre uno de esos gastos importantes que hay en la economía norteamericana, y ciertamente los animales, las mascotas, pues están en ese espacio vital que tienen los estadounidenses y para los que en este momento el tener un animal al lado pues parece que es muy importante. No, esto cuando dicen, es que se gasta mucho en la carrera espacial, se han gastado 1.400 millones de dólares en la seguridad de los trabordadores. Bueno, pues aquí está el dato, todo es caro según comparado con qué. Dicen, el perrito es que los norteamericanos se gastan 34.000 millones de dólares, ¡qué barbaridad! ¿Y esto qué significa? Que le ponen al perrito un psicólogo, le ponen un collarcito de diamantes, le ponen un traje de Versace, es que todo esto lo hacen ya, ¿no? Sí, lo hacen, lo hacen con collares con joyas, con lo que es decir, de oro y con diamantes, cualquier tipo, los modistos en este momento están sacando y las firmas más importantes que hay en Estados Unidos y en todo el mundo de moda, pues están sacando ropa también para los perros, gabardinas que se coordinan con los mismos modos de la gabardina de la dueña, perros que llevan botas que son iguales que las botas que llevan las señoras y la verdad es que los animales de compañía están llegando a un estatus de verdaderamente seres casi humanos por el cariño y el dinero que se gastan las personas aquí en Estados Unidos. Es algo que supera lo concebible y lo nunca visto, es decir, gente que se gasta 30 dólares al día por mantener a un perro en clases de socializarle para que no sea violento con otros animales y que todo se debe a que se sienten culpables ese sentimiento de culpabilidad que nunca tienen los animales que no saben muy bien de dónde vienen pero que sus amos sí lo tienen por comportarse bien con ellos. Cuando se lleven al psicólogo ¿de qué hablarán? El psicólogo mirando fijamente al perro y el perro mirando fijamente al psicólogo de bueno, ¿qué cosas? ¿Tú tienes perro, Agustín? Sí, ¿no? Tengo perro, yo tengo perro, yo tengo un pastor alemán. ¿Y qué le has puesto? ¿Línea Versace? Una línea Versace y sobre todo tengo entrenador que ese también cobra ¿no tú crees que no para que el animal se comporte como debe de comportarse? ¿Qué cosas? Es que ya comen hasta caviar los perros. ¿Tú te acuerdas cuando éramos pequeños, Agustín, y nos ponían nuestras madres el pan con chocolate? Hombre, eso era una maravilla. Qué bien lo sentaba, qué bien lo sentaba y que hubiéramos crecido con ello, ¿verdad? Hombre, la campana del gorriaca, es una maravilla. Un chocolate y una barra de pan, qué maravilla. Eso era merendar, no lo que comen ahora estos bollitos, estas cositas, no hombre, no, chocolate con pan. Chocolate con pan, el mejor alimento, uno ha crecido sin ningún trauma, ¿verdad? Exactamente, no tenemos complejo de nada y el chocolate es bueno, Agustín, tú qué sabes. Pues mira, quien lo dice tiene interés de que sea bueno y que tenga unos poderes medicinales. Es la compañía Marx que es la gran empresa aquí en Estados Unidos de unas pequeñas de los chocolates es M&S, que los M&S son esas pequeñitas, digamos, como pastillas de chocolate de cientos de colores que todos los norteamericanos comen habitualmente y que se ha convertido en una de las golosinas más habituales en este país. Bueno, esta compañía está en negociaciones con importantes firmas farmacéuticas de todo el mundo para desarrollar una línea de medicinas basadas en el chocolate o los flavanoles de los chocolates, es decir, unos componentes químicos que tiene el chocolate y unos de los ingredientes principales del cacao para tratar, prepárate, la diabetes, algunas formas de la demencia y otras enfermedades. Es decir, ¿diabetes? Esta compañía está pensando en que es posible que el cacao por sus componentes e ingredientes que tiene sea capaz de controlar la diabetes y también mejorar la demencia humana. Sería una especie del efecto aspirina que tendría el chocolate. Algunos críticos dicen que lo único que intenta la empresa Mars no es otra cosa nada más que provocar que la gente siga comiendo estos caramelitos, estos chocolates pequeños, los M&S de diversos colores y que no hay ningún tipo de relación directa entre el chocolate y el tratamiento de la diabetes o de la demencia. Sin embargo, bueno, pues se han reunido, se han reunido con especialistas de distintos lugares del mundo, se han reunido en Suiza y la compañía advierte que está en serias negociaciones con varias empresas farmacéuticas de todo el mundo para encontrar esa valía farmacéutica, esa valía médica del chocolate. Bueno, pues, hombre, sí sabíamos que se había usado el chocolate para intentar paliar de alguna manera las depresiones, que decían que era muy estimulante, pero claro, la diabetes, la demencia, bueno, se abre el abanico de las posibilidades terapéuticas del chocolate y nada, y los suizos y belgas, estos países que están especializados en sacar magnífico chocolate, mi preferido es el belga, desde luego, pues tienen aquí nuevas oportunidades de mercado. También en España, hombre, el chocolate de valor de Villafollosa, claro, también hay que nombrarlo, las cosas claras y el chocolate espeso. Bueno, pues perfecto, Agustín Alcalá, te quiero agradecer esa temporada al lado de la rosa de los vientos, que tengas un estupendo verano, que disfrutes de los tuyos en este mes de agosto y nada, la temporada que viene a seguir contando cosas de este país tan entrañable, tan peculiar. Pues aquí estaremos, y ha sido un verdadero placer estar contigo, saludar todas las noches de martes a Silvia y sobre todo estar con nuestros oyentes, desde luego. Un abrazo tremendo, Agustín. Saludos y buenas noches. Saludos. La rosa de los vientos con Juan Antonio Febriano en Onda Cera.